Música Uno convoca aquí Psicoanálisis o psicopatología de la vida cotidiana Bueno, nos convoca la excusa de conversar Nos convoca la excusa de que ustedes me tengan a su disposición Yo soy psicoanalista, como les he dicho Y bueno, tengo una larga trayectoria de trabajo en la consulta 17 años Y también en la televisión y en las conferencias Por lo tanto, no voy a tener ningún apuro en responder preguntas que ustedes puedan plantear Yo les puedo soltar una charla o una clase Pero no es el objeto El objeto, el que quiera estudiar tiene que venir a la escuela Y hacer un trabajo también de lectura Pero la propuesta interesante de estar aquí Y tenerme a vuestra disposición Y también lo grabo para que luego otras personas se puedan beneficiar de ello Es que en base a ese rubro Psicoanálisis o psicopatología de la vida cotidiana Que habla de los lapsus, de los olvidos, de los actos fallidos De las intenciones que uno tiene y que luego resultan irse por otro lado Bueno, ver qué relación tiene eso con mi inconsciente Entonces a mí me gustaría que ustedes plantearan preguntas, cuestionamientos Freud dice que ya hacerse una pregunta Es un motivo de inteligencia y también es un motivo de investigación Ya uno, al hacerse una pregunta, tiene varias respuestas O tiene alguna respuesta que le ronda Entonces poder plantearlo nos ayuda a pensar la cuestión Y también nos ayuda a generar las siguientes preguntas En el ámbito de la ciencia Las preguntas no van a generar una definición definitiva Y inabovible y quieta No, no van a generar nuevas preguntas Se nos abren nuevos campos de conocimiento Y sobre todo para el investigador, el científico O en este caso el psicoanalista El estudio siempre es una complejidad más abierta Estudias más y más cosas se te abren para estudiar Porque los conceptos cada vez se vuelven más complejos En el sentido que el ser humano es indefinible La teoría no sirve para aplicar los modos de funcionamiento Pero como bien decía el doctor Menaza días pasados En una charla también Cada persona es diferente Y hay que esperar a que el sujeto hable Para poder indicarle, para poder interpretar Sin la palabra del otro no se puede decir nada La teoría es teoría Pero luego la vida del sujeto requiere de su deseo Para poder transformarse En este tema La vida cotidiana El inconsciente, el psicoanálisis Un psicoanalista aquí para ustedes Es casi particular ¿Qué le preguntaría? Porque algo les ha traído aquí Yo supongo que hay chicas, mujeres más bonitas que yo Más inteligentes también Más adineradas seguramente Si han venido aquí Que no hay... ¿Cuánto ganas psicoanalista? ¿Cuánto ganas tú al mes? ¿Por qué? ¿Te quieres hacer psicoanalista? A ver si te interesa Freud indicó Si uno se quiere hacer famoso o rico Que no se haga psicoanalista El que estudia una disciplina científica Lo hace por el interés de investigar No por el interés monetario Entonces tiene que ser otro el motivo Que te dirija A realizar una profesión como esta Otra No tengan miedo No les voy a interpretar nada Que tenga que ver con su vida personal ¿Vale? Las cosas personales en el libro Una buena razón por levantarse de la mano Eso lo tienes que responder tú Es decir, que podemos partir de ahí Que a veces uno no tiene ganas de levantarse Algo que tendría que ser un proceso natural Claro, el ser humano es Un sujeto muy interesante Es decir, no solo porque Tenemos esta ciencia que nos muestra su sutileza Y nos indica que no hay Que no podemos clasificarlos a todos por igual Y que una persona cambie a lo largo de su vida Sino además Porque claro Los animales hay instintos Instinto quiere decir Que está determinado Que en determinados periodos O en determinados grados de maduración Te van a pasar ciertas cosas Y va a haber en ti una tendencia a eso En el humano Claro que tenemos unos condicionantes Biológicos y genéticos Que nos determinan Un grado de maduración Unas posibilidades O límites De nuestro cuerpo Pero dentro de esos límites El campo psíquico Que se superpone Sobre lo biológico Los límites están Indeterminados Todavía no conocemos los límites Los cuales puede llegar el ser humano En el tanto de su transformación Su capacidad de transformación Y en esa medida Evidentemente uno puede tener Millones de razones De motivos Cuando dice razones Habla de la razón Tienes un pensamiento racional O racionalista Que es un pensamiento filosófico El ser humano no siempre Ha tenido razón Es decir Anteriormente tenía Otra forma de pensar el pensamiento El psicoanálisis No es racionalista El psicoanálisis Habla de construcciones Es decir La razón No determina Tu comportamiento No somos racionales Razonables Lo que tú haces Lo haces Motivado por tus pulsiones Inconscientes Que no son instintos Tienen que ver Con los deseos Con los deseos Que nos vinculan A otras personas Eso quiere decir Que uno Los comportamientos De su vida Siempre lo hace Para algo Y para alguien Siempre Pero no desde la conciencia Las cosas que tú haces Tú me dices Elena Yo he venido aquí Por este motivo Por este motivo Yo me levanté esta mañana Por este motivo Por este motivo Y el psicoanálisis Dice Siga hablando Porque esos no son los motivos Es decir Los motivos Que vienen a tu razón No son Hay otros motivos Que son inconscientes Que son los que te han movido A levantarte Lo que te han traído aquí Lo que te han llevado A elegir una pareja Lo que te han llevado A elegir una profesión Que no coinciden con tu razón Que buscan Otra satisfacción de deseos Que uno desconoce Que es inconsciente Y por eso requiere La labor de interpretación Para conocer los verdaderos motivos Por los cuales Uno ha hecho una acción Y siempre es amor y odio Hacia alguien Siempre es la relación Con un otro No existe el humano Sin relación con otras personas No existe Ni el ermitaño Existe solo No existe Entonces Cuando a veces Uno no siente Esas razones O esa motivación Para levantarse No es que esté solo Ya digo No es posible Es porque hay más odio Que algún Es decir Hay más tendencias hostiles Hay una lucha interior En sí mismo Que se satisface En ese no hacer No solo se perjudica a uno Ya nos damos cuenta Cuando alguien está deprimido No solo se jode él Perdón A que jodes un poco A tu familia A tu jefe A tu no sé qué A tu no sé qué Es decir Hay un montón de personas A los que le afecta Tu indecisión Tu falta de energía Tu falta Hasta tu enamorado O las personas Que se podrían enamorar de ti Tú te apartas de ello Entonces En ese no razón De levantarse En esa falta de motivación Hay más hostilidad En ti En esa lucha Gana la hostilidad Frente al mundo Podríamos decir Entonces Por eso Somos mutables Y por eso El psicoanálisis Habla de transformación No nos transformamos De naturaleza Elena no deja de ser Elena Si se psicoanaliza ¿Por qué no? Pero no es mi personalidad Yo soy un montante De energía psíquica Y esa energía Se puede poner En una cosa o en otra En una persona o en otra En una acción o en otra Entonces La neurosis No te permite Esa movilidad Se estanca En ciertas tendencias Es como caprichosa Hay cosas O decisiones O personas O ideales Que uno mantiene Aunque ya no sirva Aunque ya no estén Ahí nos vemos Que ya no es Ese orden de Enfermedad mental Como se pensaba Enfermo mental Claro No es De ese orden De que haya un fallo En tu funcionamiento mental No es un fallo Es un cálculo perfecto Pero se satisface Algo que tú No conocías en ti Lo interesante Que siempre hay una satisfacción De los deseos Siempre Pero claro Deseos Que a una parte de ti No le convienen Una parte de ti No está de acuerdo Con esos deseos Con esas tendencias ¿Por qué hago yo Este comportamiento Que tanto me molesta? Y sin embargo Lo hago Hay una parte de ti Que se satisface En eso Es interesante Puede estar Pero dices Joder no está bien Porque a lo mejor Normalmente No es lo correcto Pero para ti Sí Entonces ¿Dónde está el punto Muy bien? Vivir como quieras Pero dentro de un mundo De morredos Tus preguntas Son muy interesantes Porque abarcan Un montón de cosas El mundo Evidentemente Podemos decir Que es un estrado Para todos Igual No vivimos En mundos paralelos Tenemos el tablero Y ahora depende De cada jugador Hay cierto Que hay jugadores Con un poco más de suerte O más de dinero O más no sé qué Uno lo mismo Si no vive en España Que si vive en África Bueno Lejos de eso Las condiciones Que uno tiene Son compartidas Con otras personas En tu mismo estado Y todos nacemos Con la disposición Pero todo por desarrollar ¿No? Tú no vienes al mundo Con nada Todo lo tienes que aprender Y hay una cosa Que no es tanto Que el mundo te diga Cómo tienes que ser Por mucho que te diga Tu mamá Tu profesora Es decir que Influir nadie Nos influye ¿No? Te influye solo aquello Que tiene que ver Con tu propio pensamiento Eso es para que Para que tú entiendas También O te liberes De esa lucha Que a veces uno tiene ¿No? Que tú dices ¿Qué me influye? Piensa que no Pero es cierto Que hay una ideología Inconsciente No que haya Que la ideología Es inconsciente Una cosa es que tú digas La ideología derecha De izquierda No Esa no Hay una ideología Con la que todos Hemos sido educados Una modalidad En la cual Hemos sido alimentados En la cual Se nos ha enseñado El uso del dinero El uso de las relaciones sexuales A lo largo de los años En las pequeñas modalidades De educación Que hemos recibido Hemos ido aprendiendo Modos De relacionarnos De cosas que están bien Y están mal Evidentemente Ha estado influido Por pensamientos religiosos Por el nivel de cultural Por el nivel económico Evidentemente Pero es una ideología Inconsciente Es decir Que uno padece Esa ideología Pero no la conoce La conoces O la puedes conocer Por sus efectos ¿No? Dime lo que haces Y te diré Quien eres Lo que haces Ni siquiera lo que dices Tú puedes decir una cosa Y luego haces otra Que suele ser Lo habitual Entonces lo que hace Es importante Por eso el síntoma O las inhibiciones O tal Hablan de nosotros Porque hay una parte de ti Que decidió eso Y cuando podía haber decidido Otra cosa Entonces Esa lucha De alguna manera Por ser una persona Única Diferente O elegir En principio La tenemos todos ¿No? Porque desde que nacemos Mira ya te ponen un nombre Ya sobre ese nombre Tus padres Han tenido ¿No? Ya te han imaginado Una vida Ya han esperado Cosas de ti Uno no nace en el vacío Nace en una familia ¿No? Gente que además Reproduce En su manera De vivir Cosas que no tendría que ser Pero es así Reproduce Como ellos Han sido educados En su vida Es decir Que no es tan fácil Liberarse No es tan fácil Generar un modelo de vida Nuevo y diferente Sería nuestro ideal El psicoanálisis Trabaja Para la diferencia Es decir Para que aceptemos Nuestras diferencias Y toleremos Las diferencias Y podamos convivir ¿No? Que ser iguales Es imposible Aunque toda la sociedad Como tú dices Quiere Meternos por caminos iguales Pero eso Y hay un texto de Freud Antes que hablamos Se llama La moral sexual Cultural Y la nerviosidad moderna Que se los recomiendo Es un texto de De lectura Asequible Y va a hablar De que El progreso De la Humanidad ¿No? La humanidad Tiene muchísimos años 25.000 años No siempre hemos vivido igual No siempre hemos pensado igual Somos producto efecto De pensamientos Poéticos Pensamientos filosóficos De investigaciones científicas Nosotros vivimos ahora Una sociedad capitalista Que ha determinado Cambios En nuestra forma De vivir Y de pensar Pero Hay cosas Que a pesar de los años Permanecen en nosotros Y permanecen en nosotros Es decir Que tenemos que aprender A superarlas Hacer un trabajo Para diferenciarnos de eso Y ese trabajo No te lo puede regalar nadie Lo tienes que hacer tú Cuando haces un conflicto Con el otro Que te muestra una posibilidad Pierdes tu energía En el conflicto En lugar de plantear Que en el mundo Además de eso Hay otros caminos Que ya están hechos Que no se trata tanto De iniciar un camino Solo O único Sino de elegir Cosas diferentes Y eso es aprendiendo A conversar Entonces Las mayores dificultades No vienen del exterior Vienen de uno mismo ¿Por qué? Porque en uno mismo También hay tendencias A no modificarse A permanecer fiel A esos modelos Que le han sido transmitidos A permanecer fiel A ese modelo Infantil Primitivo Más básico Donde uno De alguna manera Consiguió Sus primeras satisfacciones Separarse de eso Es hacerse adulto Es ser diferente Es gustar a unas personas Y a otras no Esa es la vida adulta No es un color de rosa Pero es una vida humana Y es la que nos toca vivir Pero es un trabajo La neurosis Son las indivisiones En ese progreso De crecimiento Y la neurosis No La sociedad vale Que nos facilita El desarrollo De la neurosis ¿No? Porque nos impide La diferencia Nos exige La monogamia Nos exige No sé qué No se exige No sé cuán Rollos puros ¿No? Porque cada uno Luego tiene que construir Su propia vida Porque luego Cada uno Tiene que construir Su propio pensamiento Y eso ya no depende De lo social Depende de uno Entonces Ese enemigo exterior Lo tenemos ahí Y podemos trabajar Generación a generación Para ir modificando Elementos en las familias En la educación En la salud Pero va a pasar En generación y en generación En tu vida no Pero en tu vida Lo que puedes modificarte Es a ti mismo Es decir Cómo tú recibes Eso del exterior Cómo tú entregas Una diferencia Cómo tú Te separas de aquello Que es lo que más ama Esa es la dificultad Nos parece absurdo Tú dices Cómo voy a querer yo Permanecer unida A mi mamá A mi papá Toda la vida Elena es una estúpida Cuando lo que yo quiero Es volar ¿No? Tenemos aquí un joven Dice Yo lo que quiero Es hacer mi vida Tal Bueno Seguridad ¿Eh? La seguridad Tira mucho Claro Pero es como una tendencia Que hay en uno ¿No? Una tendencia A reproducir Una forma de goce Que ya consiguió ¿Quién no va a tener ¿No? La tentación de algo Que ya te gustó Tomarlo otra vez Y sin embargo La tendencia a crecer Y a vivir es A aceptar la incertidumbre De lo nuevo ¿Qué me encontraré? Hablar ¿No? Hacer una pregunta También es la incertidumbre De qué va a salir Por mi boca ¿Qué me va a decir Esta señora? ¿Y qué voy a hacer yo Con lo que me va a decir? Pero hay el goce Cuando el goce Primitivo Era quedarme Con lo que yo pienso Y ya pienso Como mi mamá Y mi papá En realidad Entonces claro Hay una especie De lucha En lugar De pensar Que el amor Es una suma Tus primeros amores No los puedes olvidar Forman parte de ti Pero tienes que Seguir amando Tienes que sumar Nuevos amores Nuevas ideas Nuevos libros Entonces Esa operación De la suma Es súper importante Para el crecimiento Y para la vida Y nos cuesta Nosotros trabajamos ¿Por qué nos cuesta? Cuando el paciente Viene a la consulta Y todos somos pacientes De psicoanálisis Podemos serlo No viene porque venga ¿No? Que uno dice Es que No Dejémonos de prejuicios En España La persona que va Al psicoanalista Va a hablar Va a construir su vida Va a ver quién es Va a transformarse Va a instaurar Un nuevo saber Sobre sí mismo El saber sobre El inconsciente Entonces Viene a construir Esos pasos Que le separan De lo ya conocido Si ya lo conocido Lo tienes Se trata de ¿No? De avanzar Hacia aquello Que yo no sé Y que va a ser Mi propia vida ¿No? Uno viene a psicoanalisis A construir Su propia vida Y ahí Claro Algo hay que traicionar ¿No? Para que algo nuevo Nazca Algo debe dejar De morir Dice el doctor Menaza En uno de sus Aforismos Y claro Ustedes piensen Somos una especie Inmortal Quiere decir Que nos reproducimos Por sexuación En tanto Uno muere Para que otro Nazca ¿No? Para que haya sitio No somos inmortales Somos un número De personas Que uno muere Y para que otro Nazca Y se va Digamos Se va Transformando Todo Pues en nosotros También tiene que pasar eso Hay deseos Que tienen que morir Para que surjan otros Hay amores Que tienen que morir Para que surjan otros Pero ¿Quién quiere eso? ¿Quién acepta eso? Tú ahora firmarías Un contrato De Israel En la que me quede Como estoy ¿No? Cuando uno esté enamorado Cuando uno esté ilusionado Yo no quiero que cambie Claro La tentación La tenemos todos Y sin embargo Uno sabe Esto Es efímero Hay otro texto De Freud Que se llama Lo perecedero De una página y media Muy fácil Que habla Dice Un día estaba paseando Por unas montañas Con un amigo Y con un Otro amigo Que era poeta Dice Ya joven Pero Encombrado Dice El poeta Estaba triste Miraba toda la belleza Circundante Y decía ¿Cómo puede ser? Todo esto Perecerá Y dudaba De la belleza Porque iba a desaparecer Dice ¿Cómo puedo gozar De esto Si mañana ya no va a estar? ¿Cómo voy a gozar Del amor Si algún día Acabará? Y Freud Escribe ese texto Para hablar Que no es que Lo perecedero Deje de ser bello Sino que lo bello Lo es Porque es perecedero Porque tú Pudiste gozar De eso Único Es lo que le da valor Si fuera eterno No tendría valor Le da valor Porque tú Lo estás gozando Y porque Deje de estar No le quita valor Luego dice Luego habrá que volver A construir algo Mejor O diferente Para volver a gozar Pero no le quita valor Porque termina Sino todo lo contrario Cuando Algo acontece De una manera única Tú dices Ves una estrella fogar Y solo habrás una aventura Y la única vez Y has tenido la suerte La belleza es eso Poder disfrutar De ese momento Querer eternizarlo Es una sensación Engañosa La que tendemos Porque No nos gusta Aceptar El límite De nuestra vida ¿No? Que es lo que nos Nos hace tener vida También Que uno Viva Que uno Acepte su mortalidad Le permite Darse cuenta Que se tiene que levantar Todos los días Cuando uno No se quiere levantar Es porque uno piensa Que le queda mucho tiempo Por delante ¿No? El tiempo aparece Cuando Hay cosas que hacer En ese tiempo El psicoanálisis Te permite ¿No? Dice Creas las sesiones No es tanto Que tú vengas y hables Sino es que Ese tiempo Lo produces En tu vida Antes no estaba Producido Recuerdo el doctor Que también habla Y dice Doctor, doctor ¿Cómo se hace Para tener tiempo Para los amantes? Yo estoy muy liado Dice No, usted no tiene amantes Por eso no tiene tiempo Para los amantes El tiempo No se tiene Se producen las cosas Y ahí aparece el tiempo Se produce el deseo Se produce el compromiso Y ahí aparece el tiempo En tu vida El tiempo No se tiene Pero claro Hay que pensar De otra manera Como uno piensa La razón Dice ¿Pero qué me cuentas Elena? El tiempo del reloj 24 horas del día No sé qué ¿No? Te habla de la razón Y la razón Nos engaña todo el tiempo La percepción Nos engaña todo el tiempo Tú dices Yo estoy deprimido Yo estoy no sé qué Vamos a hacer una evaluación Seguramente No sé eso Lo que te pasa Pero uno cree En sus percepciones Cree en sus sentimientos Y claro Ahí vivimos Bastante engañados Por eso sí Cuando decís Que no Te da una vueltita Y al principio Te despista un poco Y tú dices Pero esto cómo es Y luego vas entendiendo Que las cosas Se pueden pensar De otra manera Y hasta te llevan mejor Con las mujeres Porque a ver si Las mujeres son racionales Haces muchas referencias al amor ¿Te puedo leer un fragmento A ver qué puedes hacer de ahí? Dice No confundas el amor Con la negación física El placer físico es el tímero Y si se busca como único Fin es el tratante El amor es el egoísmo Negación del propio ser Para formar otro En el que se funden Los espíritus y los amantes Solo si el amor es eterno Respeta el sexo opuesto Homres y mujeres De llamarles espíritus Peculiares Que los afendinos De la misma vida Primero hay parte De un prejuicio Donde habla De la heterosexualidad Y la heterosexualidad No son hombres y mujeres Sino son Seres diferentes Es decir Que uno Frente a otro ser Ya sea hombre o mujer Son diferentes Ya de raíz Entonces la heterosexualidad No es que un hombre Esté con una mujer Es que haya dos personas Diferentes Encontrándose Y deseándose Y eso no hay tanto Por mucho hombre Y mujer que veas Hay muchas relaciones Homosexuales ¿Por qué? Porque se relacionan Como si fueran espejos Personas iguales Hacen lo mismo Punto dos Punto dos Uno no tiene que renunciar A ser una persona Para amar a otra Ahí surge parte Del maltrato también Hay un sometimiento De los amantes A veces Por querer mantener Esa relación Y se desaparecen Sus propios deseos Sus propias tendencias Y eso es perjudicial Para la vida Para amarse No hace falta Renunciar a tus deseos Renunciar a tu vida privada Renunciar a tu camino Amarse es Ser personas diferentes Y encontrarse Y convenirse Y construir Lacan dice Amar es dar Lo que no se tiene A quien no es Es decir Uno en el encuentro Con el otro Le da al otro Algo que uno Ni siquiera sabe No sabe Si es comprensión Si es la energía Si es el ánimo Algo le das Y algo el otro recibe Que le permite Seguir amando Seguir encontrándose Amarse es libertad Amar es que el otro No lo quiera poseer Y claro que Hablo del amor Que como tú bien has dicho Es diferente a la sexualidad La sexualidad es igual Si es la energía Alivina Echar un polvo Es una parte De la sexualidad De una pequeña parte La sexualidad Es la palabra Lo que nos vincula A otros humanos La sexualidad Empieza en nuestra infancia Desde que Nacemos en la familia Y nos están hablando Nos ponen el nombre Nos dicen Me pinta para acá Me pinta para acá Empieza nuestra sexualidad Todo está Nos queda impreso Todo Como nos ponen el pañal Como nos acaricia el culete Como no se que Como te mira Como te espera Desde el principio Ya empieza tu vida sexual Claro Queda tan impresa Que luego uno Esos modelos Los va a buscar Claro Y luego se tiene que separar De esos modelos De la dificultad Luego tienes que aprender A encontrarte con otro diferente Y no saber lo que va a pasar Eso es lo que mola Porque tú puedes echar un buen polvo O echar un polvo O pasártelo bien Pero eso no asegura Que haya gozado Ni asegura Que sea un amor heterosexual 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 es eso Un encuentro Con otro ser Y un encuentro Donde uno Se prestó Y el goce Te viene de fuera Te sorprende No lo obtienes tú Es más Cuando uno quiere gozar No goza mucho Tienes un montón Tienes un montón De presunciones De lo que va a pasar Y nada de lo que uno Ha podido presumir Luego pasa Entonces lo mejor es Abandonarse a sí mismo Para poder luego Encontrarse el producto Efecto de eso Y abandonarse a sí mismo No es que el otro Me diga Que no tengo que hacer Amo y esclavo Es hegeliano El discurso del amo y el esclavo El amor Son dos seres O varios Porque además Hablar de dos seres Y el amor Las relaciones de adorno No van Siempre hay más personas Implicadas en las relaciones Que sostienen ese deseo De las personas Muchas cosas para Para conocer Para investigar Para los próximos años De vuestras vidas Decir A ver, estas cosas Que yo pensaba de una manera ¿Se pueden pensar de otra manera? Pues sí Se pueden pensar de otra manera No hay un concepto de amor Y esto es el amor No hay un concepto de pareja Y esto es la pareja Te hacen creer que es así Pero prueba Y además vas a ver Como con una pareja Hacer de una manera Y con otra pareja Tendrías que hacer de otra Tendrías que vivir vidas diferentes Con las diferentes parejas Y si vives la misma Algo pasa Si tú eres el mismo Que la sesión anterior Algo pasa O si yo te trato igual Que la sesión pasada Algo me pasa Te estoy manteniendo Palabras anteriores Tú eres nuevo hoy ¿No? Que son cosas que tú dices Pero tú me cuentas Bueno Te cuento algo nuevo De que tú eres otro Del que crees Y eso es la riqueza De los humanos Que todos Tenemos una riqueza Que no sabemos usar Y no es la tarjeta De él Eso lo aprendemos A usar rápido Es la energía psíquica Capaz De todo De todo De todo No Pero personalmente Que se toca ir más aislado Tanto en torno Familiar Como en relaciones sociales Como en el Compañerismo Se está perdiendo mucho La vida individual De las personas Se están perdiendo Un poco los lazos La fuerza El poder De la unión Entre las personas Igualmente Su pregunta Es muy provechosa Para nuestro encuentro Por un lado Porque no es que Lo que pase ahora Uno dice ¿Qué está pasando? Como si uno pensara Que algo se degrade Se pierde No nos asustemos Porque no sé No estamos perdiendo nada Tenemos más medios Para comunicarnos Que antes Los medios Dependen de cómo los usemos Y en el uso Es cierto Que tomando también Lo que alguien indicaba Vivimos en sociedades Que nos transmiten Modos de vivir Es decir Que se meten En nuestro modo de vivir Es interesante Porque el psicoanálisis Es una ciencia Y fíjense Que trabajamos En un entorno Donde el paciente Viene y te habla Y uno puede pensar Bueno Y le puedes influir En esa conversación Y tenderlo Para un lado O para otro Claro El psicoanálisis No tiene ninguna intención Sobre el paciente No Quiere que sea De una manera o de otra Lo único que va a interpretar Sus procesos inconscientes Es decir Va a extraer de ahí Eso que no puede nombrar Y que nombra De otra manera ¿Para qué? Para que siga En su asociación libre Para que siga ¿No? Para que algo Transforme en él Y pueda decir Otras frases Que antes No había podido decir Es decir Que la construcción De la vida De esa persona Depende de esa persona Pero claro Nos vamos a lo social Y hay poderosos Intereses económicos Poderosos intereses Morales Religiosos Que quieren Que vivamos De una manera determinada Te dicen Cómo tienes que usar El teléfono Cómo tienes que usar El tal En qué tiendas Tienes que comprar En qué no sé qué Ahora la moda ecológica Luego la moda No sé cuánto ¿Ves? Como el siglo XIX Y nunca se pondrá de moda ¿No? Entonces Vale que podemos estar Mediatizados un poco Por esos estilos Y podemos criticarlo Y podemos proponer Bueno, aquí tenemos Un ayuntamiento Con una corporación Que piensa O plantea Propuestas diferentes Y eso Algo influye A las personas Si te hacen En una plaza Y te dicen Venga, reunámonos Y hablemos Pues ya es una cosa ¿Sabes? Voten Y no se critican Lo que quieren ¿No? No es lo mismo Que unos gobernantes Que no te den pie a opinar Que te prohíban manifestaciones Que te prohíban quejarte Que eres el jefe ¿No? Que es de pidolín Es decir Que no es lo mismo Cuando hay unas medidas legislativas Que fomentan el desarrollo femenino O medidas legislativas Que lo reprimen ¿Vale? Y eso influye en las personas Influye en cómo se relacionan En las posibilidades De ascenso Etcétera Pero hay Hay algo que es más básico aún Lo que no podemos influir Es en cómo las personas Nos relacionamos Dividenalmente Es decir Son procesos psíquicos Cuando nos encontramos El poder De esa relación Va a estar determinado Por la transferencia Interpsíquica Es decir Que mi deseo De relacionarme con usted O su deseo De relacionarse conmigo Es lo que impera Ya sea por whatsapp Ya sea por mensaje O ya sea personalmente Es la relación Que seamos capaces De construir Entonces lo que nos tenemos Que encontrar Con personas deseantes ¿No? Claro Encontrarte con una persona deseante Es encontrar Con una persona Que te pueda escuchar Una persona Que no te quiera cambiar Una persona ¿No? Que se preste A la conversación Y claro ¿Quiénes hay así? ¿No? Hay pocas personas así ¿No? Aquí en España Hablamos mal De los argentinos ¿Por qué? Porque hablan Porque leen Porque estudian carreras Porque se digan A las mujeres Hablamos mal Por eso Porque son más listos Que nosotros Porque incorporan El psicoanálisis Y vas allí Y el que no se psicoanaliza Está mal visto Pues macho Tienes un ¿No? En la facultad de psicología Lo primero que te dicen Tienes que empezar Tu psicoanálisis Y es una facultad de psicología Aquí está prohibido Psicoanálisis Casi en las facultades Entonces Hay una moral Estamos en España Podemos meternos Un poco Con nuestro país Hay una moral Que no nos deja hablar A ustedes A sus madres Nos enseñaban De pequeños Que no hablaran Con sus amigos De sus pensamientos O de sus cosas Con los amigos Ten cuidado Con lo que dices Tú cuéntame las cosas a mí No se lo han dicho A sus padres Tú ten cuidado Con quien confías No sé qué Es decir Siempre Aislándonos de los demás Siempre haciendo Que pensemos mal De los demás Fomentando la envidia Nuestro país Es un país Donde la envidia es Top ten Y la envidia ¿Qué es? Querer que el otro No tenga lo que tiene Aunque se lo haya trabajado No es Voy a tomar un camino Como el otro hace No Que no vengan los argentinos Que empiece el insulto En lugar de decir Oye, ¿qué hace el argentino Para ligarse a la tía Y qué no hago yo? Me refiero Que Que utilizamos argumentos Que hablan mal de nosotros No de la otra persona Entonces cuando Uno utiliza los medios No hablemos de la sociedad Hablemos de nosotros De cada uno de nosotros ¿Qué estamos haciendo En nuestra vida Para ser más generosos? Para ser más inteligentes Para ser más cultos Para amar más Hagámonos un pequeño examen ¿Qué haces tú en tu vida Para progresar en esos ámbitos Que son los que te permiten Ser un humano? Porque si tú lo miras Bancariamente ¿Qué haces para progresar Económicamente? Hasta te pone Y la gente te dice Y dice ¿A mí qué me importa eso? Eso no es la medida De un humano La medida de un humano Son sus relaciones sociales La generosidad que tenga Las amantes O amores O personas que le estimen Que le quieran Que estén ahí Y en España Somos muy pobres Muy pobres ¿No? Hay una persona Que te gusta Además de tu mujer Y ya tienes Unas torturas mentales No porque la infidelidad Está mal Sino porque moralmente No te lo permites Tienes que quedar Toda la vida Con tu mujer Que encima La maltratas Porque te tiene encarcelada O te tiene encarcelado En lugar de entender Que una cosa Es un compromiso De pareja Y otra cosa Es otra parte De tu vida Entonces Es el trabajo Que cada uno de nosotros Tiene que hacer en su vida Para abrirse O cerrarse A lo que quiera ¿No? Porque en tu vida Vas a tener Todas las posibilidades Como digo El tablero Pero a que todos No vamos a jugar De la misma manera Las jugadas Que se te van a ocurrir A ti No se me van a ocurrir A mí Pero claro Si nunca juego Si nunca Y lo vuelvo a intentar Nunca voy a tener Otra pericia Nunca voy a tener Otro camino Entonces somos muy Vagos O cómodos O aquí en España No se lee Hay una estadística Que dice que el libro Que más se lee Es la Biblia Y después Harry Potter Y la revista Que más se vende Es la de Ikea Y yo me río Pero es muy grave ¿No? Pero vivimos así Entonces claro Le echamos la culpa Yo al gobierno Me puedo meter Todo lo que hay más Y a no sé qué Y le Pero no sirve Sirve Porque eso No lo vamos a cambiar O lo vamos a cambiar Si muchos nos ponemos De acuerdo Pero para que nos pongamos De acuerdo Tenemos que dejar De ser masoquistas Porque vive como vive Nadie te obliga A no hablar Tú puedes Coge el teléfono Y echarte una charreta ¿Por qué no lo haces? ¿No? Bueno, a ver De base Estamos muy Condicionados Por la educación Por arraigua A un tipo de modelo De vida Intento ahora A veces Cambiar ese tipo de modelo Enfrentes pareja Enfrentes Y siempre termino Recorruciendo lo mismo En las sucesivas Vidas ¿No? Bueno Pero resulta que En el mismo entorno Constante Termino En una habitación Sala Centro O sea El modelo es No puede ser Ese modelo Pero porque está en ti No puede ser en el fútbol Si no Sí, pero no es el exterior No lo pensemos en el exterior En el exterior ¿Cómo se puede hacer Para salir de esa Psicoanálisis Psicoanálisis en el sentido Ahora me voy a poner La ¿No? La vez que me hago monja Digo soy Es muy difícil ir contra el sistema No puedes Es que no es ir contra el sistema Claro En el sistema Mira Hay artistas Hay poetas Hay no sé qué Hay no sé cuánto Es tal que No pensemos Que es el sistema El sistema Va de una manera Y siempre 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 En la historia de la humanidad Ha habido otros Que han vivido De otra manera ¿Qué ocurre? Como le dije antes Todo el mundo No va a estar de acuerdo Luego lo que haces Pero es que tampoco Uno tiene que ambicionar eso ¿No? Uno tiene que aprender A tolerar Aquel que opine diferente a ti Aquel que no te mire Bueno, pues si no te mira Te mirarán otros Pero eso Lo vamos a construir Transformando nuestro pensamiento Inconsciente Porque el problema es Que aunque tú digas Yo quiero hacer esto En ti En tu interior En tu inconsciente En tu educación Hay una tendencia Que te lleva A esos caminos Más transitados A esos caminos Que te han enseñado A esos caminos Que tienes unos asideros Y esos otros caminos Menos transitados Pues te dan temor ¿No? Te han enseñado No vayas por ahí Que está oscuro Y a lo mejor Estás súper iluminado Pero Te decían que era peligroso No te separes De no sé qué A lo mejor Hay gente que empieza a vivir Cuando se separa De una pareja Con la que no le va bien Entonces Que no hay consejos Cada uno tiene que vivir Su propia vida Y el análisis Te ayuda Le ayuda a cada uno A perder el miedo A buscar otras referencias Porque además La cultura es universal Dice aquí el doctor Dice La cultura es gratis Si no consigo ser rico Por lo menos Tendría que ser culto ¿Y eso qué quiere decir? Tú te vas a la biblioteca Y hay personas Que te dicen Que vivas así como vives Pero hay otros libros Que te dicen Que vivas de otra manera Otros libros Que te plantan Es decir Que hay muchos libros Muchas propuestas De vidas diferentes Ahora estamos en un taller Estamos leyendo Los románticos ¿No? Muy interesante Muy interesante Lord Byron A Shelley A John Keats Yo no los conocía Genial Vivieron muy pocos años No son ejemplos Con 30 años Ya estaban todos liquidados Ahora Qué vidas Qué vidas Y qué obras ¿No? Entonces claro Que puedes elegir La vida que quieras Ya hay miles de caminos Pero claro Acércate a ellos Los libros solos no vienen Si solo escuchas a tu mamá Tienes esa vida Entonces Cuando lees Hablas con otra persona Diferente La lectura es un hablar Es una conversación Alguien que te dice Yo viví aquí Así Yo pienso la vida De esta manera Yo no La gente viaja Con esa búsqueda también ¿No? Pero sabes que Viajar no te garantiza Que tú hables con el otro Ver un monumento No te garantiza Que tú cambies Tu pensamiento Para nada Tendrías que quedarte ahí Y vivir Y vivir como ellos Y ser parte de ellos Para tener otro modelo Y eso no lo haces Entonces es más barato Viajar con los libros Y decir Mira este me plantea La vida así Este me la plantea así Y dejar que ellos Te vayan construyendo En algo También que te vayan Tocando de forma diferente Y hay algo De libertad ganas Haciéndote culto La cultura no es alardear No es hacer un trivial La cultura es Darte cuenta Que hay muchas personas Diferentes a ti Está genial Y yo digo Ahora leo a estos Que no los conocían Y el romanticismo No es como uno pensaba Que va Que va Y la vida que tienen Además la vida y la obra Es diferente También es eso Ellos pudieron Vivir de una manera Y luego la escritura Es otra cosa Pero la escritura Nos permite una libertad Que todavía no nos atrevemos A darnos en la vida Entonces hay que Hay que hacerse culto Hay que estar ahí La libertad No la busques No te tienes que ir de país Cambia de pensamiento Entonces no te tienes que pelear Con tu madre O con tu no sé qué No Hace el trabajo De que otras personas Te influyan Y mejor que sean los libros Son personas Al fin y al cabo Los libros ya La historia Le ha puesto una permanencia Ahí por algo será Que esa gente Pase entre siglos Y estén ahí Hay algo de valor En lo que plantean Hay un trabajo puesto Entonces es interesante También esa relación Con la escritura Que relativiza tu experiencia Está genial eso también Aún así Si el psicoanálisis Es el único método Que va a trabajar En eso que no es De ti En ese enemigo Que hay en uno El enemigo No es el de fuera Yo puedo tener Una relación con ella Pero la que genera La relación Que tengo con ella Soy yo Si yo cambio Mi pensamiento Cambio mi relación Con ella Entonces sale más barato Que un divorcio Psicoanalizarse Por ejemplo Hay gente Que luego se divorcia Pero Tienes que cambiar Primero tú En él La hostilidad Que tenías Lo que proyectabas En el otro Lo que querías Para qué Para que yo pueda verla Alguna vez A la mujer No puede decir Tú quién eres Pueda escucharla Lo más difícil En los humanos Es escuchar a otros humanos Es curioso Entonces no es De ahora De los medios de comunicación Es algo de la historia Que sentarse a conversar Es lo más sublime Más que un polvo Hay mucha gente Que se echa un polvo Y Se queda igual Y ya si Eches un polvo Y tienes una buena conversación Lo digo porque En este país Se echa Pocos polvos Entonces Yo lo fomento Porque bueno Es una medida de ejercicio De Cardiovascular Y Y para fastidiar A los del PP Has hablado antes De que De que somos muy bajos ¿No? Entonces Perdón No quería ofenderte No, no, no Soy el primero Esto es mi pregunta ¿Qué se podría hacer O ¿Cómo podrías Motivarte Para que la procrastinación Pasara a un segundo plan? Los compromisos sociales Es decir Solo comprometiéndote con algo Voy a ponerte un ejemplo Mi trabajo El paciente Cuando Llama por primera vez Usted luego se va Y me llama Y dice Elena Quiero una cita con usted Desde el momento Que en mi agenda Aparece su nombre Con su cita Usted ya ha iniciado Su tratamiento psicoanalista Y ve que todavía No ha dicho ni una palabra Ya algo en ti Hay diferente Hay un tiempo En el mundo Cortado para otras cosas Que es solita para eso Ahora tienes que venir Tienes que cumplir Económicamente Con tu compromiso ¿No? Ya son otros pasos Y luego no solo Ese compromiso Te transforma Luego viene la siguiente Y la siguiente Y la siguiente Y lo que te va a pasar Con eso ¿No? La transformación Que a ti te va a pasar Con eso nuevo Que generas Pues cada una De las cosas De tu vida Si uno no se compromete Con ellas No te pasa nada Tú puedes hacer Treinta cosas En el día Pero si no Estás comprometido Con ellos ¿No? Haces cosas O no las haces Tienes que estar comprometido Algo tiene que ver Dice Kant Que Habla del sujeto Cognocente Antes se hablaba De que Los libros O la naturaleza Te transmitía El conocimiento ¿No? Tú te ponías así Y no hacías ningún trabajo ¿No? Te venía Con la filosofía Y avanza Y habla Kant Y dice No, sujeto Conocente Algo tiene que hacer uno Para acercarse Y conocer la materia Y transformarse Y el psicoanálisis Dice Cuando yo me acerco ¿No? A algún libro Me acerco a una persona Y me relaciono Con esa persona Esa persona Esa persona se transforma Ese libro se transforma Y yo me transformo Si yo no me he transformado Si el psicoanalista No se transforma En su sesión Usted viene a la sesión Y si yo luego Soy la misma que era antes Yo no he estado Haciendo ese trabajo No he estado ahí Entonces No solo se va a transformar El paciente En su sesión Es que el psicoanalista También se transforma ¿Cómo se va a quedar igual Después de De un trabajo? Después de un encuentro Con otro humano Después de leerte un libro ¿Cómo te vas a quedar igual? Entonces claro Tú dices Hago muchas tareas Me implico poco en ellas Pero si ninguna de las tareas Te transforma No has hecho ninguna Entonces Por eso es mejor Empezar con una cosa ¿No? Empieza con una cosa Y trabaja la relación Con esa cosa Con ese compromiso Con Si es una asignatura Para aprender a relacionarte Para aprender A conocer algo ¿No? Porque quieres ser Más ligón de todo Y ligarte a todas las chicas Pero Puedes ligarte a todas Y no aprender A ligarte a ninguna Entonces Primero empieza con una A transformarte En esa relación Y luego vas a poder Con todas las que quieras ¿No? Porque cada una es diferente Tú vas a ser diferente Con cada una de esas chicas Si una vez Conociste a una mujer ¿No? Te lees un libro Y si Hay personas Que se han leído Un montón de libros Y no se han leído Ningún libro Leer tu libro es Mi vida cambió Después de ese libro El doctor Menaza Yo recuerdo Que en las clases decía Cuando yo leía un libro Y aprendía algo Yo aumentaba El día siguiente Los honorarios ¿Por qué? Dice Porque yo ya no era El mismo Sigo en la lista Yo ya pensaba De manera diferente Entonces Eso se tiene que ver En la realidad Si no se ve No me leí el libro Si tú has conocido Una mujer Y esa mujer Te ha impactado Tú tienes que ir Al día siguiente Al mundo De otra manera Y si no te pasa eso Todavía no te has relacionado Con un amor Yo sé que son cosas complejas ¿No? Pero Nos van a permitir ver eso Que la experiencia No nos hace La experiencia Tiene que ir unida A una transformación inconsciente Que algo en ti Tiene que cambiar Después de eso Que te pasó Vas a un viaje Pero el viaje No te transforma Pero si a ti En el viaje Tú haces un trabajo O en ti O en las relaciones Que te cambia Tu manera de visión Del mundo Tu manera no sé qué Que vienes con otra energía Pero estás decidido A otra cosa El viaje te sirvió Para esa nueva cosa En ti Si no No te sirvió Para nada Tienes un álbum fotográfico Pero no significó Entonces lo guay Sería plantearnos eso Esa transformación continua De nuestras vidas Que fuéramos ¿No? Siempre un sujeto nuevo ¿No? Que claro Lo anterior no va a desaparecer Va a estar en ti Pero tu riqueza Es eso Es esa conquista ¿No? Es como si dijéramos Vamos conquistando el mundo Pues un poco igual Conquistando Conociendo Transformándonos Que el saber en ti No No lo tienes que explicar Tú te sale En las palabras ¿No? Hay otras cosas Que escuchas Que antes no escuchabas ¿No? Por eso el ejemplo Del doctor ¿No? Dice Es que ahora puedo escuchar cosas O puedo atender a pacientes Que antes no Entonces piensa eso Piensa que Si tú sientes Que haces muchas cosas Y no haces nada Es que todavía No has empezado a hacer la primera Y tranquilo Que eres un humano En ti está la posibilidad Solo tienes que desearlo No tienes ninguna dificultad Más que ninguno de nosotros Es lo interesante también ¿No? Que Freud Nos rescató Es decir Que Freud nos dijo Mira El sueño Además un solo Y los sueños Para Inaugurar su teoría Dice Soñar Soñamos todos No me vengan a decir Que mi teoría Es una cosa De enfermos De neuróticos No sé qué No Mi teoría explica Un funcionamiento Del aparato psíquico En personas sobresalientes En personas normales En personas neuróticas Y en el sueño Así que funciona igual Entonces está genial Porque El paciente Tiene su aparato Íntegro Pero tiene que hacer Otro producto ¿No? Que tiene que transformarse Para dar otros productos Sociales Para que pueda ser Intercambiable ¿No? Relacionarnos con los otros Con salud Con salud es Como tú Y el amor Que antes decías Es que Lo que tú pongas En ella O en la relación Ella lo puede usar Para otras personas No solo para ti Entonces es generosidad El amor Porque en general Cuando amamos Lo que te doy Quiero que sea solo para mí ¿No? Tu alegría Que te doy Quiero que sea para mí Entonces no El amor es Lo que yo te doy Tú luego vas Y lo reparte Eso es amor Tú aprendes matemáticas Pero no solo Para la clase de matemáticas Para el profe Tú aprendes matemáticas Y es para Todas tus relaciones Toda tu vida Si no No se ha aprendido matemáticas ¿Vale? Espero no estar poniéndole Un listón muy alto ¿No? Si no hace la vida más fácil Pero con trabajo Sin trabajo Si nos hacemos Los españoles Vamos mal Hoy le vamos a poner Un examen a los españoles Es decir Los españoles No nos podemos conformar Los españoles No nos podemos quedar Esperando A que todos trabajen Y nosotros esperando Que nos venga el sueldo Del cielo No, no, no El que quiere que pasen Las cosas Tiene que hacer que pasen Entonces tenemos que dejar De Dejarnos llevar Por ninguna conformidad Ningún conformismo El conformismo La comodidad Eso que usted dice Del sofá Con la televisión Eso mata Porque en lugar de estar Haciendo ahí Piense lo que no está haciendo Piense que cuando usted está ahí Y dice La pasividad Es un gasto energético Mayor que la actividad Porque tienes que reprimir Es la actividad que hay en tu aparato Tu aparato está hecho Para relacionarse Para hacer Para moverse Para gozar Para estudiar El niño Tú mira al niño ¿Qué niño está quieto? Por favor ¿Cuánto lo tienen que reprimir Para que se pare? Gracias ¿No? Para que se pare Pues igual Nos han reprimido Y al final Instala la represión en ti Claro Te enfermas Entonces no La represión del niño es Y le ordeno Sus movimientos Para que pueda sentarse A estudiar Para que pueda ir A la clase Pero para que pueda actuar Entonces igual ¿No? Tú tienes que organizar Tus tiempos Decir Bueno Un ratito me siento Pero el otro ratito Me voy a jugar al fútbol El otro ratito Me voy a pintarlo Si no estropeas tu aparato Tu aparato no está hecho Para estar en un sofá No está hecho Para estar en la comodidad De un amor ¿No? Yo les invito A escuchar un programa Que hacemos en radio Que lo pueden escuchar En mi canal de Youtube Que se llama La sexualidad femenina ¿No? Para ver Para hombres y mujeres Pero para ver eso Que Que las cosas Tienen que cambiarse siempre Que No esperen una definición Y se quede en el amor Es esto No Que Cada vez le vamos a hablar De una cosa diferente Y también esa cosa es Es decir Que se animen Se animen A dejar rayados A sus amigos ¿No? A sus padres Y tal Que no les encasillen Que no les encasillen Diga hoy una cosa Y mañana diga otra Por favor Hagan el experimento Que la locura No es eso La locura Es quedarse Como en el poema Hay un poema Se llama El verdadero viaje Dice La locura Estaba en la balsa Quietita Sin hacer nada Eso es la locura La locura No es que usted Haga una cosa diferente A lo demás Eso no es una locura Eso es una innovación ¿No? Si usted lo hace Lo hace Lo hace Lo hace En el tiempo Es una vida La locura Es quedarse Esperando Quedarse Viviendo Una realidad Que no existe Entonces Eso es ese chemolón La vida La más goce Que es la locura Aunque traiga Sus complicaciones Que hay que pagar Hacienda Hay que aguantar Los corruptos Merece la pena La vida Se lo digo yo Merece la pena Entonces eso Que alguien Te viene Y te reprime Y no sé qué Te vas al psicoanalista Y hablas Y lo pones a par Y ya está Vamos a hablar Tiene que tener El psicoanalista Es el espacio Para esa libertad Por eso Que a partir de ese momento Uno mejora sus relaciones Porque el odio Lo trabajas un poquito Si no El resto del tiempo Te callas Pero tienes una gana Matarlo Entonces Toda esa hostilidad Esa falta de energía Es odio Vas a analizar Y vas a ver Cómo esa energía La transformas Y te vas a llevar Mejor con esa gente Y vas a aprender A hacer así Y sigues adelante En tu camino Hay que aprender A disimular A mentir un poquito Sí, sí, sí Yo no estuve con nadie Vas a contar tu verdad A nadie Pero ves Aprender a ser adulto Y ser adulto No es como En ninguna estampita Te dicen Cómo es un adulto Porque no hay Lo tienes que hacer tú Entonces Lo tienes que hacer tú Y estar conforme Con la vida que haces Y esa será tu vida Y yo creo que por hoy Es suficiente Que me van a detener Están ahí La policía La guardia civil Que me van a detener Por su lesiva Bueno, pero Un espacio Que hemos creado Entre todos Y luego cada uno Que haga lo que quiera Que si se va a leer Fantástico Que si se va a ser Fantástico Que si se va a ser Fantástico Y si se va a dormir Dormir es una forma De procesar Lo que uno ha escuchado De forma inconsciente Así que Tampoco está mal La vida se compone De innumerables pasos Que a veces No sabemos A dónde dirigir Psicoanalizarse Es abrir un espacio En tu vida Para vivir mejor Los años futuros Suscríbete